Si alguien le diese una varita mágica para que mejorara, cambiara o transformara tres cosas puntuales, de esas que hace mucho son centrales en su lucha, pero no terminan de materializarse, ¿cuáles serían? Bueno, lo primero es una transformación de todos los partidos políticos que compiten en elecciones aquí. Han dañado a la sociedad, han dañado al Estado, todo. Los partidos, en lugar de usar en campaña electoral el dinero que le da la Junta Central Electoral, postulan a personas que se pueden pagar su propia campaña. Eso tiene al Congreso lleno de riferos, que le dicen banqueros, pero para mí banqueros son los de los bancos, esos son de bancas de apuestas, llenos de banqueros. Las bancas de apuestas, los juegos de azar, son los negocios que menos impuestos pagan en esta sociedad, mucho menos que los negocios productivos que crean riqueza. Entonces, eso te da riferos, narcotraficantes, gaseros, guagueros, entonces, no es que no tienen derecho a tener una representación, pero óyeme, es que hay como 30 riferos, y esos son los cerebros que crean las leyes que organizan al Estado. No, hombre, no. Entonces, obviamente, eso no se obtiene, lamentablemente, con una varita mágica. Se obtiene cuando los ciudadanos aprendamos a pedirle cuenta a los partidos. ¿Por qué usted puso un narcotraficante ahí? ¿Por qué usted pone riferos ahí a hacer las leyes que no deben seguir a nosotros? Y que lo que van a negociar, y a coger barrilitos y cosas de esas. O sea, nosotros tenemos que ser exigentes con los partidos políticos. Y de eso no excluyo, bueno, hay unos muchachos jóvenes ahí, que es una política que está en cierne, pero que ojalá llegue lejos, como este muchacho José Horacio Rodríguez, que eso lo hacen con seriedad, pero son pocos. Todavía son pocos. Ojalá que la gente aprenda a ver que eso es una vía para mejorar la sociedad dominicana. Hay que mejorarla, esto no puede seguir así. Ha mejorado, no tenemos la dictadura de Trujillo. Pero hay demasiadas desigualdades. Este es un país, óiganme, próspero. Ahora resulta que el mismo gobernador del Banco Central, que dirigió esa entidad con Balaguer, con Leonel, con Danilo, lo dirige también con Luis Abinader. Y aquí es verdad que hay crecimiento de la economía desde hace mucho tiempo. Tenemos más de medio siglo creciendo. que lo que no se reparten los bienes con justicia. Es que muy poco tienen demasiado y demasiada gente no tiene nada. La varita mágica, ese sería el mejor uso que se le pudiera dar. Aquí da vergüenza decir esto. Dos terceras partes de las recaudaciones del gobierno por impuestos son impuestos al consumo que lo pagan fundamentalmente los más pobres. Señores, vamos a agravar las viviendas a partir de la segunda o de la tercera porque hay gente que tiene 50 casas y paga lo mismo que tú pagas por la tuya. Y eso no es justo. Abundancia, agravar la abundancia. Grabar la abundancia, exactamente. Y no, óyeme, aquí, ¿tú te acuerdas cuando subieron el café, los lácteos, es decir, la leche, el chocolate, leche, es decir, alimentos básicos? No es posible que los pobres paguen muchísimo más impuestos que los ricos en el consumo de cosas, no solamente de alimentos. Resulta que los zapatos tienen unos impuestos, ¿verdad? Pero ¿quién lo paga a los más pobres? Porque un rico, por más zapatos que compren, es un 100 pies. No va a comprar 50 pares zapatos. Pero hay 10 millones o 11 millones de pobres que compran un par de zapatos. Entonces, el impuesto que tienen los zapatos lo están pagando los pobres fundamentalmente. A un pobre le suben el aceite, eso no es nada, son... ¿Cuántos pesos? Son tres más, o diez, o lo que sea. Eso no es nada. Pero el pobre lo paga comiendo menos. Entonces, ¿a qué hay que hacer una transformación? Eso es inevitable. Y ojalá que haya la necesidad de hacer esa transformación lo más temprano posible. Es una pena que eso tenga que ser traumático. Debería hacerse sin trauma. Porque hay que entender que llega un momento en que la gente no aguanta más después. No deberíamos llegar a ese momento. Don Uchi, ¿cómo ha cambiado la era digital y el periodismo? Para bien. Lo ha cambiado para bien. ¿Con todo y los bots? Sí, porque todo tiene su pro y su contra. Pero el balance es positivo. Porque ahora las cosas se saben de inmediato. Obviamente, por ejemplo, ahora con el afán de decir... de exagerar las cosas que están malas como quieran. Por ejemplo, la delincuencia. Aquí hay muchas delincuencias. Pero te ponen videos de actos de delincuencia en otro país. Y de aquí también, pero de hace 10 años. Y eso es todos los días, a cada momento. Tratando de exagerar. Bueno, la gente va a tener que aprender a darse cuenta cuándo es verdad y cuándo no lo es. Pero hay una ventaja hoy en día. Hay una ventaja hoy en día. Las cosas se saben. Antes tenía que ser una casualidad muy grande que ocurriera algo importante donde había una cámara. Ahora, lo que es una casualidad muy grande es que ocurra lo que ocurra, no haya 25 cámaras presentes. Porque cada ciudadano es camarógrafo y es fotógrafo. Y anda con una cámara en su celular. Así se han sabido muchas cosas. Se han conocido muchas cosas. Además, las redes le dan al periódico un carácter de información completa. ¿Por qué? Porque antes. El periodismo escrito, pero en papel, ¿verdad? Tenía que ser descriptivo. Y te decían, bueno, pasó tal cosa. Hubo un juego de pelota, pero no lo viste. O hubo una manifestación y fue reprimida. Tú no lo viste. Te lo están contando con palabras. Ahora es todo junto. El texto, las imágenes. Entonces las cosas se saben. Es más difícil ocultar cosas. Eso es una gran ventaja. Eso es bueno para la gente, es bueno para la democracia. También hay cosas que no son sanas que se divulgan también por ahí. Para eso tiene que haber autoridades competentes que se ocupen de eso. No es que haya censura. Me dará ganaria o por prejuicio o cosas. Pero hay cosas que tú no las puedes poner. Tú no puedes poner como una gente mata a otra. Tú no puedes poner eso. El balance para mí es altamente positivo. El hecho de poder informar inmediatamente. Y la palabra escrita es inmediata como también la imagen. Todos se saben. Eso es lo que nos conviene. Que todos se sepan. ¿Cómo van las cosas tras su salida del día? Van bien. No te vas a negar que me hace un poco de falta. Pero yo quería cambiar. Ya me hacía falta cambiar. 25 años. Que eran 30 y pico. Porque antes de los 25 años del día. Tuve como 8 años dirigiendo hoy mismo en el Canal 9. Haciendo lo mismo. Es decir, que en 30 y pico de años. Trabajando desde las 4 de la mañana. Ya. Ya. Ahora hago un trabajo. Un poquito más despacio. Me detengo más. No tengo que estar con ese tráfago del día a día. Y que ocurrieron 5 cosas. Pero tú no puedes hacer un comentario de 5 cosas. Entonces ahora es un poquito mejor. Uno de sus dos proyectos actuales. Es. Se llama. Perdón. El mejor momento. ¿Cuál es el mejor momento? De un día típico en la vida de Uchilora. Ah, no. Yo tengo muchos momentos buenos. Tú sabes que yo vivo. Yo me siento feliz. Yo me siento complacido. Yo le agradezco mucho a Dios. A Dios se le ha ido la mano tratándome bien. Realmente. Me ha dado unos seres queridos. Maravillosos. Desde mi padre hasta mis nietos. Pasando por los hermanos. Mi compañera. Oye, me cuenta satisfacciones. Y cuando digo mis hijos. No solamente son mis hijos. Sino también los sobrinos y la sobrina. Óyeme. Yo tengo demasiado motivo. Para sentirme feliz. Y así me siento. Profesionalmente hablando. En esta carrera de 56 años. ¿Cuál ha sido el mejor momento para Uchilora? No, no es que no es uno. Es que no. El mejor momento es todo momento. Porque me he dedicado a hacer un trabajo de una forma que me gusta hacerlo. Y con un propósito que me gusta buscar ese propósito. ¿Y el peor? Ha habido varios malos. Por ejemplo, estar preso. Es muy malo. Estar amenazado de muerte es muy malo. ¿Verdad? Pero eso es todo. Eso es todo. Sí, tras hablar. Escribir y dibujar. Por más. Porque además usted dibuja. Ya no lo hago. Yo lo vi en un papelito en febrero. Cuando estábamos en una reunión. Usted dibuja muy bien todavía. Sí, porque yo estoy en una conversación y me pongo a hacer dibujito. Pero yo no le estoy poniendo atención al dibujito. A mí me sale el dibujito. Yo estoy pensando en lo que estoy oyendo. Sí. O sea que usted, aunque no lo haga, digamos, en el oficio ya. Porque sí llegó a hacerlo en el oficio. A ilustrar. Sí. Todavía sabe hacerlo. Sí. Entonces, si tras hablar, escribir y dibujar por más de medio siglo, le pidiera que me diga un solo mensaje que usted quisiera comunicarle a ese país que ha sido su audiencia por más de 50 años y que ese país no le olvide un mensaje que usted quisiera decirle. Mira, no olvides esto. ¿Qué diría? Yo le diría una sola palabra. Gracias. Y una sola frase. Gracias por todo. Muchas gracias, Don Buz. Gracias a ti, entonces. Gracias. 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 Gracias por ver el video.